El panorama actual de internet nos bombardea con citas y vídeos motivadores que pretenden inspirarnos y hacer que hagamos cosas. Pero la motivación solo nos sirve para empezar. Para conseguir algo, sea lo que sea, hay que trabajar. Y trabajar para conseguir un objetivo requiere esfuerzo y repetición. Y salvo algunas excepciones, no suele haber atajos para alcanzar un objetivo importante, como dominar la conducción o terminar una formación académica. Podemos estar muy motivados, pero no llegaremos a ninguna parte si no actuamos. A muchas personas les cuesta emprender acciones repetitivas durante el tiempo necesario para alcanzar sus objetivos. Hay una intención, un deseo, pero no un movimiento significativo hacia adelante. Estas personas carecen de lo que probablemente sea la llave que falta en la puerta que conduce al logro. Autodisciplina. La disciplina es un esfuerzo controlado que requiere autocontrol y obediencia, a reglas específicas, como un horario. La disciplina suele tener mala fama, ya que suena poco romántica y pesada, y nos recuerda a los estrictos regímenes de los ejércitos y los internados. Pero la autodisciplina cumple su cometido. Además, a menudo conduce a la paz interior, ya que la estructura y la previsibilidad reducen el estrés provocado por la incertidumbre. Los estoicos consideraban la disciplina una virtud, junto con otras cualidades afines como la perseverancia, la resistencia y el autocontrol. Los estoicos eran partidarios del trabajo duro y de gastar los días sabiamente. Séneca nos insta a no perder el tiempo y a actuar ahora. Ya que la vida es corta, Marco Aurelio apunta a la naturaleza, concluyendo que tendemos naturalmente a ser trabajadores. Este vídeo explora la filosofía estoica que puede ayudar a desarrollar la autodisciplina. La Real Academia describe la autodisciplina como la capacidad de obligarse a hacer cosas que uno sabe que debe hacer, incluso cuando no quiere. Obligarse a hacer ciertas cosas requiere autocontrol, para resistirse a participar en actividades que no contribuyen a nuestros objetivos. Además, requiere un impulso para ponerse manos a la obra y un objetivo hacia el que trabajar. Por tanto, si hacemos lo que debemos y nos abstenemos de lo que no debemos, somos disciplinados. Parece fácil, pero para muchos no lo es. Estas tres dimensiones, el autocontrol, el trabajo y el objetivo, fueron elogiadas por los antiguos estoicos y, por tanto, están integradas en la filosofía estoica. Aunque los estoicos buscaban la paz interior, no eran perezosos. Sabían que vivir de acuerdo con la naturaleza significaba, para nosotros los humanos, utilizar nuestros cuerpos y mentes adecuadamente, siendo productivos, activos y contribuyendo al todo. Para no desperdiciar nuestros atributos inherentes, debíamos utilizarlos adecuadamente. Epícteto sostenía que el compromiso en las adversidades hizo de Hércules, Hércules. ¿Qué habría sido de él si no hubiera utilizado su poderoso físico y su noble alma? El mundo le ofrecía desafíos que un hombre fuerte como Hércules debía afrontar, ya que estaba hecho para ellos y no para arrancar durante toda su vida. Siguiendo sus inclinaciones naturales, no solo se convirtió en un héroe, sino que también contribuyó a la sociedad, librándose de muchos peligros para los suyos. Era una situación en la que todos salían ganando. Entonces, ¿cómo construimos la autodisciplina según la filosofía estoica? Exploremos algunas ideas estoicas relevantes. Epícteto afirmó que deberíamos tratar la vida como un banquete. Si un plato se detiene frente a nosotros, debemos tomar un poco con moderación. Si aún no nos ha llegado, no deberíamos cogerlo. Si pasa por delante de nosotros, no deberíamos detenerlo. Pero aún mejor sería si pudiéramos rechazar lo que se nos pone delante. Tal fortaleza nos hace divinos. El autocontrol es una parte vital de la autodisciplina. A través del autocontrol podemos contenernos para no hacer cosas que no deberíamos hacer. Trabajar para conseguir un objetivo concreto, por ejemplo, escribir una tesis, es teóricamente una tarea sencilla. Basta con dedicar las horas necesarias a investigar y escribir para terminarla. Sin embargo, en la realidad, la gente tiene dificultades para llevar a cabo esta tarea. Para una parte importante, esta lucha se debe a la forma en que manejan las distracciones. Desgraciadamente, no tenemos control sobre las distracciones que nos presenta la vida. Como mencionó Epícteto, las cosas que no están bajo nuestro control son lo que no son nuestras propias acciones, pero tenemos control sobre cómo nos posicionamos ante las cosas que no podemos controlar. En cuanto a las distracciones, no podemos controlar que la gente nos invite a tomar algo, que se estrene la última temporada de nuestra serie de televisión favorita, o que la gente intente hundirnos criticándonos y llevándonos la contraria. Por mucho que intentemos resistirnos, el mundo siempre tendrá muchas cosas que ofrecer que potencialmente capten nuestra atención y nos persuadan de cambiar de opinión sobre nuestras elecciones. Es probable que esto no haga más que aumentar, debido a los avances tecnológicos. Por supuesto, podemos influir en el número de distracciones a las que estamos expuestos, limitando nuestro contacto con el mundo exterior y organizando nuestro entorno en consecuencia. Pero, en última instancia, el mundo exterior, incluido nuestro entorno cercano, depende de la fortuna. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos reforzar nuestro autocontrol. Podemos reforzarnos contra las distracciones inevitables, reforzando nuestra determinación de terminar lo que deseamos terminar. Si tenemos la fuerza para rechazar lo que se nos pone por delante, las tentaciones no nos desviarán de nuestra causa. El autocontrol requiere práctica. Debemos dominarlo mediante la exposición y la repetición, de modo que vigoricemos nuestra capacidad de contención. Cuanto más vencemos las distracciones y las tentaciones, menos poderosas se vuelven. Si estas tentaciones no tienen poder sobre nosotros, o lo tienen de forma limitada, experimentamos lo que los estoicos llaman libertad. En el contexto de la disciplina, es la libertad de hacer lo que nos proponemos. Libertad en el sentido de que las circunstancias externas no controlan nuestras acciones. ¿Cómo podemos hacer las cosas si no somos capaces o no estamos dispuestos a trabajar para ello? Desde la perspectiva estoica, el trabajo no solo es importante, sino que también es aquello para lo que estamos diseñados. Todo en el universo tiene su lugar, y como seres humanos, se nos conceden capacidades únicas para servir al todo. Por eso, los estoicos consideran la laboriosidad una característica virtuosa. Trabajar está en nuestra naturaleza. En sus meditaciones, Marco Aurelio se recuerda repetidamente a sí mismo sus tareas como emperador y como ser humano. Está aquí para trabajar y servir, no para pasarse el día en la cama sin hacer nada. Cito. Al amanecer, cuando te cueste levantarte de la cama, dite a ti mismo. Tengo que ir a trabajar como ser humano. ¿De qué tengo que quejarme? Si voy a hacer aquello para lo que nací, aquello para lo que me trajeron al mundo. ¿Para esto me crearon? ¿Para currucarme bajo las mantas y mantenerme caliente? Fin de la cita. Sí, puede que se sienta mucho mejor en la cama, pero el emperador estoico se recuerda a sí mismo que no nació para sentirse bien. Menciona cómo las plantas, los gorriones, las hormigas, las arañas y las abejas realizan sus tareas. Estos seres vivos trabajan para poner el mundo en orden y participan de las formas que la naturaleza les ha asignado. ¿Por qué no corres a hacer lo que te exige tu naturaleza? Se pregunta Marco Aurelio. Por supuesto, no podemos trabajar día y noche. También necesitamos dormir y relajarnos. Pero, como afirma Marco Aurelio, la naturaleza pone un límite a eso, al igual que a comer y a beber. Así pues, hay un tiempo para relajarse y un tiempo para trabajar. El valor es una virtud cardinal en el estoicismo. Los estoicos subdividen el valor en resistencia, confianza, altura de miras, alegría y laboriosidad. La laboriosidad es una parte vital de la autodisciplina. Es el hábito de estar activo y ocupado. Si trabajamos para conseguir un objetivo, el autocontrol no es suficiente. Tenemos que ser laboriosos y hacer lo que hay que hacer con constancia. Pero, ¿cómo podemos ser aplicados? ¿Cómo podemos evitar ser perezosos y procrastinar? Marco Aurelio hace una interesante afirmación sobre la causa de la pereza y uno de los ingredientes de la laboriosidad. Fin de la cita. En serio, no sientes verdadero amor por ti mismo. Si lo tuvieras, amarías a tu naturaleza y honrarías sus deseos. Ahora bien, cuando un hombre ama su oficio, ¿cómo sudará y se esforzará para desempeñarlo a la perfección? Pero honras tu naturaleza menos que un tornero el arte de tornear. Un maestro de baile el arte de bailar. Fin de la cita. Según este pasaje, la pereza significa falta de amor a uno mismo o a su tendencia natural. Una persona perezosa no ama que está naturalmente inclinada a ser laboriosa. Si lo hiciera, abrazaría a su naturaleza y se pondría a trabajar. Así que, extrapolando esta idea, quizá queramos despertar nuestro amor por la laboriosidad. En lugar de verlo como una forma de castigo o condena, deberíamos verlo como algo agradable. Al fin y al cabo, ha sido una parte natural e inherente de la vida humana desde la noche de los tiempos, aunque en diferentes formas e intensidades. También es posible que queramos buscar algo que se ajuste a nuestra naturaleza individual. Hércules, por ejemplo, era apto para proteger a los débiles gracias a su cuerpo fuerte y atlético. Otras personas pueden ser más aptas para la escritura, el arte o las ocupaciones científicas. La naturaleza nos ha dado a cada uno características únicas. Desde un punto de vista estoico, nuestra tarea consiste en honrarlas y utilizarlas de forma productiva y al servicio del conjunto. Como dijo Seneca, la vida es corta y estamos desperdiciando la mayor parte de ella. ¿Cuántas personas deambulan por la vida sin rumbo, sin ningún objetivo global hacia el que dirijan su energía? Para ponernos en marcha de verdad, necesitamos una línea de meta hacia la que correr. Necesitamos esa estrella en el cielo, sea cual sea, hacia la que escalar. La forma más fácil de vivir una vida indisciplinada es no tener un objetivo concreto. Si no tenemos metas o submetas, nos apresuramos a poner nuestra energía en cosas que no sirven para nada a largo plazo. O no actuamos en absoluto. Como dijo Marco Aurelio y cito, también hay otro tipo de vagabundeo que debe evitarse, porque algunas personas están ocupadas y sin embargo no hacen nada. Se fatigan y se agotan y sin embargo no se proponen ninguna meta, ni propósito, ningún fin general de acción o designio. Fin de la cita. En el mundo moderno podemos agotarnos yendo de fiesta, bebiendo, jugando excesivamente a videojuegos o viendo series de televisión. No es que no hagamos nada. Simplemente gastamos nuestro tiempo y energía en, sobre todo, placeres a corto plazo. Y trabajamos simplemente para seguir montados en la rueda del hámster de los pequeños placeres y el consumismo. A muchas personas la vida les parece inútil y llegar a algo más grande, como realizar sus sueños y ambiciones, les parece imposible. Pero lo más probable es que les falte puntería, lo que puede deberse al miedo al fracaso. Pero también porque hoy en día hay tantas opciones que es difícil elegir una dirección. La paradoja de la elección confunde a muchos y hace que la gente desee innumerables cosas, pero acabe sin conseguir nada sustancial. Por eso, elegir un objetivo concreto y dejar de lado todo lo demás, beneficia a quienes van a la deriva en los páramos de la modernidad. Marco Aurelio dijo, y cito, deja de ir a la deriva, esprinta hasta el final, anota tus esperanzas, y si tu bienestar te importa, sé tu propio salvador mientras puedas. Fin de la cita. ¿Dejaremos, por falta de rumbo, que otros tomen decisiones por nosotros aunque podamos tomar las nuestras? ¿Viajaremos sin rumbo, o más bien nos dejaremos llevar por la vida como hojas al viento, o autoexplotaremos nuestro único y verdadero poder, que es nuestra capacidad de elegir y actuar? Ser autodisciplinado resulta mucho más fácil si tenemos un objetivo firme y claro. Generamos un propósito para nosotros mismos, abrazando una razón sólida para levantarnos de la cama cada mañana y, cuanto más trabajamos por ese objetivo, más firmes nos volvemos en general. Cuando no perdemos de vista la línea de meta y la vemos cada día más cerca, ganamos confianza en nosotros mismos al darnos cuenta de que podemos hacer las cosas. Observar el progreso nos motiva a continuar. Evita que vayamos dando palos de ciego de una corazonada a otra. Conseguiremos hacer las cosas, aunque no queramos, porque esa estrella en el cielo brilla intensamente sobre nosotros y se eleva muy por encima de todo lo que no importa, dejándola a la sombra, donde pertenece. Si te interesa la filosofía estoica y quieres conocer más, te invito a escuchar los mejores libros de estoicismo en audible, de forma completamente gratuita durante 30 días. Puedes cancelar tu suscripción al terminar de escuchar los libros que te interesan y no se te cobrará nada. Libros como La disciplina marcará tu destino, de Ryan Holiday, Meditaciones, de Marco Aurelio y La brevedad de la vida, de Seneca, son libros que pueden resultarte muy útiles en tu camino en el estoicismo. Tienes el enlace en la descripción. Podrás disfrutar de estos y muchos otros audiolibros gratuitamente y estarás apoyando al canal. Gracias por vernos.